Buenas tardes, bienvenidos a estos diálogos con arquitectos. Hoy tenemos un invitado a luz del arquitecto Álvaro Rojas Quiroz. Él nace en San José, inicia sus estudios de arquitectura en la secundaria de Brooklyn Technical High School de Nueva York, después en la Escuela de Arquitectura de Estudios Ambientales de la City University of New York. Se gradúan en el año 73. Trabaja posteriormente en prestigiosas firmas de arquitectura, incluyendo HOK, Julian Ibar Baraneski en Nueva York, Grasner, Nathan y Brown en Memphis, Tennessee. Para 1976 funda su estudio, cuyo nombre actual es Fournier Rojas Arquitectos. Ha sido profesor de arquitectura desde 1976 en varias escuelas de arquitectura en Costa Rica. Para 1993 funda la Universidad del Diseño, Facultad de Arquitectura y Estudios Ambientales, de la que fue rector y decano. Ha diseñado importantes edificios en el país, como la ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el edificio OVNI, la Casa Estudio Foro Arquitectos, el edificio de Banderlade Jiménez, el Centro de Estudios Postprofesionales del CEFIA Uxarrasí, el Centro de Visitantes y la Reserva Biológica del doctor Luis Fournier y el Centro Comunitario del Rodeo Mora, entre otros. Don Álvaro ha dado algo así como unas 100 conferencias en América América Latina prácticamente en todos los países y además Estados Unidos, España, Francia, Italia, Montenegro y China. Ha escrito unos 75 artículos que se han publicado en Costa Rica y en muchos otros países. Ha sido profesor invitado de escuelas de arquitectura, entre ellas la Escuela de la Ciudad de San Pablo, Brasil, y es cofundador y organizador de Mundaneo, Reunión Internacional de Arquitectura, desde 1998. A la fecha han celebrado 15 ediciones. En 2003 cofundó con los prestigiosos arquitectos y educadores estadounidenses Michael Sorkin y James Wines, la Escuela Nómada para el Diseño Planetario. Buenas tardes, Don Álvaro. Buenas tardes, Luis Alberto. Perfecto. Nosotros hemos conversado mucho en otras ocasiones, pero nunca habíamos dejado una grabación, ¿verdad? No recuerdo que haya una por ahí. Usted sale muy joven a Estados Unidos. Allá termina el colegio en el Technical High School de Brooklyn y posteriormente realiza sus estudios formales en esa misma ciudad donde se graduó arquitecto en 1973. ¿Cómo fue esa formación tan neoyorquina, Don Álvaro? Bueno, yo estudié en Nueva York porque mi familia emigró. Y bueno, llegó el momento de que yo lo siguiera. En el año 63 me mudé a Nueva York. Hice el Junior High School y luego tuve la fortuna de ser admitido en el Brooklyn Technical High School, que es una de tres escuelas especiales que fueron fundadas en los años 20 y que eran parte de una forma muy visionaria de ver la educación pública en la ciudad de Nueva York. Y yo fui al Brooklyn Technical High School porque tenía o tiene, existe por supuesto, entre sus programas arquitectura. Cuando ya uno está en el onceavo grado, allá son doce, empiezan a decirle a los estudiantes que hay que pensar en cuáles universidades quiere uno estudiar. Entonces tuve que ponerme a estudiar escuelas de arquitectura y recuerdo haber pensado en cuatro, había que escoger mínimo cuatro. Curiosamente, bueno, tenía Harvard, tenía Rensselier Polytechnic, que es una universidad privada muy buena que está en el estado de Nueva York. Tenía Cooper Union, que es una de las mejores escuelas de arquitectura del planeta. Está en Nueva York. Tenía, por supuesto, el City College of the City University of New York, que es donde terminé estudiando. Y tenía el Instituto Tecnológico de Monterrey. A mí me llamaba la atención estudiar en América Latina. Es más, quise estudiar en Costa Rica. Pero cuando yo entré a la universidad, todavía no había escuela de arquitectura en Costa Rica. De hecho, escribí y alguien me contestó, ¿quién sabe quién sería? Y me dijeron, bueno, tiene que esperarse que abra la escuela. Que abrió en el 71, como todos sabemos, ¿verdad? Pues yo sabía que me iban a admitir en Harvard, porque tenía muy buenos récords estudiantiles. O sea, mi promedio, a pesar de que yo trabajaba, era casi de 9 o 90. Si tenía 89, no sé cuánto. Y además, los resultados de los SATs y todos los exámenes siempre fueron muy buenos. Entonces, no iba a haber problema. Pero yo le hice números al asunto de ir a Harvard y no había forma, porque en aquellos tiempos ellos no daban becas fácilmente, había que pagar. Y era tan caro irme, e hice a vivir a Cambridge, ¿verdad? En Massachusetts y todo esto. Es que simplemente abandoné la idea y seguí con la de Cooper Union y con la de City College. Y me olvidé de re-enseñar y de Tech de Monterey. Y bueno, para entrar a Cooper, que en aquel tiempo era completamente gratuita, había que pasar una serie de tamices, que los pasé todos. Y el último era hacer un examen con dos finalistas y éramos 125 de todo Estados Unidos. Y solo admitían 25. Bueno, desafortunadamente no fui seleccionado, no quedé entre esos 25. Y bueno, fui admitido en el City College of the City University of New York y ahí estudié. Ahí la carrera era de seis años, directo a una maestría. Pero en el proceso del primero o segundo año decidieron volver a abrir la de cinco años y yo decidí pasarme a la de cinco años y dejarme la opción de hacer la maestría después de que terminara la licenciatura, el equivalente a la licenciatura. Bueno, esto pues para poder contestar tu pregunta, que tal vez la voy a contestar de forma más rápida. Por supuesto que el haber llegado tan joven a una ciudad, imagínense. Yo iba de una aldea, San José, a la ciudad probablemente más importante del planeta, ¿verdad? Centro financiero. Bueno, no hay que calificar a Nueva York, todos sabemos lo que es, ¿verdad? Y era otro mundo y sigue siendo otro mundo, ¿verdad? Es decir, nosotros seguimos en etapas de desarrollo muy, muy diferentes, ¿verdad? Todavía hoy. San José está peor que cuando yo salí de aquí. Por lo menos cuando yo me fui a vivir a Nueva York, San José, era una ciudad muy vivible y en la que vivíamos. Ahí vivíamos 330.000 o 350.000 personas y ahora viven 30.000, creo que es lo que hay en los cuatro distritos de San José, ¿verdad? Entonces, bueno, las diferencias eran enormes. A mí me impactó muchísimo el llegar a esta ciudad tan grande, ¿verdad? Llenar rascacielos y con... En ese momento, yo no me acuerdo si habían ya 8 millones de habitantes, porque llegó a tener 10, pero en los 50 y 60 mucha gente empezó a emigrar a los suburbios, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se redujo la población, pero eran 8 millones. Y nosotros, si acaso, teníamos un millón, ¿verdad? En aquel momento, tal vez un poquito más. Entonces, de alguna forma, yo me convertí en neoyorquino, ¿verdad? Porque ya viví desde los 14 años y estudié y tenía amigos y toda la cosa. Y mi enfrentamiento a los estudios de arquitectura, pues, imagínense, no tengo que explicarlo mucho. Estaba yo en este centro mundial estudiando la arquitectura fundamentalmente del movimiento moderno. Mi escuela era una escuela cuya filosofía central era el movimiento moderno y el lavahouse. Y eso, por supuesto, es lo que yo, a lo que me enfrenté y lo que, de alguna forma, estaba convencido que era la arquitectura. Si bien yo era un muchacho un poquito inquieto y yo empecé a interesarme mucho en arquitectos que no eran tan populares en mi escuela, como Álvaro Alto, incluso Louis Kahn. Sí, en mi escuela eran los héroes, eran Miss Van der Rohe, Le Corbusier, un poquito Frank Lloyd Wright, no tanto, curiosamente, a pesar de que era estadounidense, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, ese enfrentamiento a vivir y trabajar y estudiar en Nueva York, por supuesto, me generó a mí una forma de, una visión del mundo que totalmente vinculada a esas realidades. A ese respecto de los estudios universitarios, ¿qué recuerda de sus profesores y de las experiencias formativas en la universidad? Uh, recuerdo muchísimo, prácticamente todo, diría yo. Pero tengo dos o tres que me gusta contar cuando doy conferencias o incluso a mis alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, que son, que son importantes. Bueno, cuando, a mí, cuando entré, que fue en septiembre del 68, ya propiamente a la Escuela de Arquitectura, la escuela era departamento de la Facultad de Ingeniería, pero estaba en transición de convertirse en facultad. Entonces, tuve la suerte de que pasó eso, porque mis primeras clases fueron en un campus neogótico fascinante que tiene el City College, que está en Harlem, está al norte de Harlem. Recuerdo claramente que los primeros proyectos que me dieron, muy radicalmente diferentes a lo que yo hacía en high school. Y entonces, para mí, eso fue un choque que me encantó, ¿verdad? Pero me chocó, porque yo esperaba que me pusieran a enseñar una casa o algo así, ¿verdad? Y en eso nos la pasamos todo el primer año, ¿verdad? Entonces, bueno, no voy a contar todo lo que hicimos, pero sí, eran ejercicios muy abstractos, en los que uno aprendía sin que los profesores dijeran, con solo preguntar, cuando uno presentaba algo de proceso, ellos preguntaban, cuénteme, ¿cómo es la estructura? Y uno decía, bueno, ¿cuál será la estructura? Bueno, yo sabía un poco más, por supuesto, yo había trabajado y estudiado esos dos años en la secundaria, pero la mayor parte de mis compañeros no sabían, mi papá. Y fue muy entretenido. Y otra cosa que quiero contar de mi experiencia en ese primer año es que tuve de profesor a uno que es muy amigo mío ahora, que se llama Craig Hodgetts, que es uno de los, es considerado como el padre de la arquitectura moderna californiana. Era muy joven, Craig, cuando fue profesor mío, y eventualmente migró con otro profesor fantástico que se llama Robert Mangurian, y fundaron una firma muy famosa en Los Ángeles. Entonces, bueno, eso de primer año. Pero también, en primer año, en el segundo semestre, estoy casi seguro, uno de los profesores del taller de diciembre, pues nos podía leer muchísimo. Aparte de eso, yo llevaba, eran siete cursos, ¿no? Y algunos de los cursos eran en las otras escuelas, en la de Humanidades, en la de Arte, ¿verdad? Porque es una universidad hecha y derecha, ¿verdad? Pero me acuerdo que llegó este profesor, y nos dijo una tarde, los talleres eran los lunes y los jueves, de dos a seis, mínimo ocho horas. Y además la escuela era abierta, ahí vivíamos y queríamos, podíamos dormir, podíamos comer, podemos hacer lo que nos diera la gana. Siempre teníamos dos o tres profesores por taller, pero nunca me olvido de él, que se llamaba William Rowe, un inglés que había vivido en Venezuela. Y dijo, miren, hay un libro que ustedes deberían leer, que se llama Complejidad y contradicción en la arquitectura de él, por un señor que se llama Robert Venturi. Ojo, esto fue como en enero de 1969. Y dice, miren, yo les recomiendo que lo compren y que empiecen a leerlo. Yo sé que no lo van a entender, porque ustedes todavía no han llevado suficientes cursos de historia de la arquitectura, ni teoría de la arquitectura, ni probablemente han llevado cursos importantes todavía en filosofía y otras cosas. Para entender bien a Venturi, hay que tener muy buenos estudios en las humanidades, en historia, en arte, etc. Y tenía razón el profesor Rowe. Duré cinco años leyéndolo. Y cuando me gradué, ahora sí entiendo esta cosa. Y ese libro me influenció muchísimo, porque si se acuerdan, ese libro fue el detonante del pensamiento postmodernista en arquitectura, si bien Venturi no estaba nunca diciendo que había que hacer lo que hicieron ya después de forma comercial, ¿verdad? Era realmente una visión que se oponía al movimiento moderno, ¿verdad? Y él decía, él decía, es que este cuento de Less is More, entonces, es más bien, en inglés decía, es Less is a Bore. Es decir, que menos es aburrido. Y ese libro me lo grabé y me influenció realmente bastante. Y entre las cosas que me causó mucha curiosidad es que Venturi borró a Miss y a Gropios y un montón de arquitectos, ¿verdad? Que eran muy reconocidos. Y él valoraba mucho más el trabajo de Álvaro Alto, el trabajo de Louis Kahn. Y él, un poco para explicar sus ideas de la complejidad y la contradicción de la arquitectura, se refería a la obra de Alto, a la obra de Kahn y de algunos otros, que en este momento tal vez ni me acuerdo de los nombres. Entonces, bueno, es eso. Y el libro, y por otro lado, el libro de Ian McHarr, que se llama Diseño con la Naturaleza. Y esos dos libros, más otro de Paolo Soleri, que se llama La ciudad en imagen del hombre, en el que Soleri presentaba sus ideas de las arqueologías, que como sabemos es la fusión de dos palabras. Él acuñó la palabra arqueología, que es arquitectura y ecología, ¿verdad? Entonces, por supuesto, imagínense, estar en primer año de carrera y estar leyendo a Aventuri, estar leyendo a Ian McHarr y estar leyendo a Soleri, pues lo influencia a uno muchísimo. Así que bueno, de eso tengo muchos otros recuerdos, pero a mí me parece tan importante ese primer año, como seguramente a mis otros compañeros también, ¿verdad? ¿Cómo nos impactaron? ¿Cómo nos bombardearon? Bueno, este profesor particularmente, ¿verdad? Con información muy relevante, muy, ¿verdad? Bueno, no por nada la escuela se llamaba Escuela de Arquitectura y Estudios Ambientales. Y yo debo confesar desde ahora que yo me robé ese nombre para el nombre de la Facultad de Arquitectura y Estudios Ambientales de la Universidad del Diseño. Lo confieso. Muy bueno. En su primer regreso a Costa Rica como arquitecto, entre 1976 y lo que se conoce como el Carazazo, usted llega a profesor a varias escuelas de arquitectura que eran relativamente jóvenes. Mucha diferencia con su escuela que usted mismo habló, del que se fundó hacía bastante tiempo. ¿Cómo era ese entorno tan joven? UCR, Veritas, Estudium. Y tal vez, para unirlo a lo que estábamos hablando de sus experiencias como estudiante, porque un profesor no puede ser profesor sin provocar. ¿Qué cambios o qué propuestas propias plantea usted a esas escuelas? Entonces, vino la crisis del petróleo, la primera crisis del petróleo, y entonces yo dije, no, este es un momento para... La oficina empezó a perder trabajo, y yo dije, es momento para regresar a Costa Rica, y entonces llegué a Costa Rica, ya definitivamente, a finales del 74, diciembre del 74. Agarré mi carrito, metí a mi familia, y manejé desde Memphis hasta San José. Y ya tenía trabajo con Dipsa también, porque llegó el tema de la crisis del petróleo, se acercaba a Costa Rica, y recibí una llamada de un amigo, que me dijo, mira, un amigo que era dibujante arquitectónico y trabajaba en aviación civil, y dice, mira, aquí en el aeropuerto, el arquitecto que trabajaba, no sé si fue, y anda buscando arquitectos, ¿no te interesaría? Le dije, claro. Y bueno, y fui a una entrevista, y como eran las cosas, ni siquiera hubo un concurso, sino que yo llegué con mi portafolio, y me dijo, pues claro, y ahí trabajé, y diseñé un montón de trabajo, pequeñito y grande, que me dio una experiencia fantástica, siendo yo tan joven. Y eso fue en el 75. En el 75 diseñé yo una casa para un artista, que se llamaba Wilbert Villegas, pues yo había diseñado la casa de su cuñada, y le había gustado, y este señor Wilbert Villegas fue uno de los fundadores de La Huaca. Él fundó dentro de La Huaca el Colegio de Artes Plásticas, y entonces teníamos conversaciones muy lindas, a él le gustaba hablar de diseño, y a mí también, y nos hicimos amigos, y me dijo, hombre, me gustaría que diseñaras mi casa. La casa de León es una casa pequeñita, pero me dijo algo muy curioso, me dice, hacé lo que te dé la gana. Pero solo tenía 150 mil colones, por supuesto, de aquel tiempo, más o menos a 10 dólares, a 8 o 10 por dólar, ¿verdad? Estábamos hablando de, ¿qué? 10 mil dólares, o 15 mil dólares. Y la verdad que disfruté mucho, es una casa que está en Jardines de Cascajala, y él me invitó a dar clases, en el Colegio de Artes Plásticas. Yo lo apreciaba mucho, pero el primer día que fui a dar clases, y esto está conectado con tu pregunta, bueno, me dio la dirección, manejo yo, a un barbiecito ahí por Zapote, ¿verdad? Veo ya un rotulito que decía, guaca, eso. Era una casa, una casa chiquitilla. Mi primera clase de taller, era en el dormitorio, de la empleada, en la lavandería. Era una cosa rarísima. Y yo decía, bueno, a mí, yo esta experiencia de enseñanza me parece fascinante, pero imagínense que yo venía de una universidad fundada en 1847 en Nueva York. Entonces fue mi primer impacto con una universidad privada en Costa Rica, la primera. Unos días después, Fernando Fournier Facio, seguimos siendo muy amigos. Entonces un día me dice, Fernando, mira Álvaro, vieras que en la guaca, en el Estudium Generale, estaban buscando profesores. ¿No te gustaría enseñar arquitectura? Claro. Entonces fui y me hicieron profesor de composición, dos, si no me recuerdo. Y entre mis alumnos de ese curso, estaba Abel Castro, ¿sí? Y otros muy conocidos arquitectos, ¿sí? Y bueno, yo era tan joven, imagínense, esto fue en el 77, si más no recuerdo. Yo tenía 28 años de edad, imagínense, algunos de esos alumnos eran más viejos que yo. Y los demás, pues tendrían 19, 20 años, éramos prácticamente contemporáneos, ¿verdad? Y hice muy buenos amigos, con algunos de mis alumnos. Y bueno, también llego yo allá a la escuela, y es una casa, una casa más grande, que había sido seguro de una familia, pues pudiente, como diría mi abuela, ¿verdad? Y yo decía, bueno, déjenme ver cómo es esta cosa, ¿dónde están las mesas de dibujo? ¿Dónde están las mesas de dibujo? ¿Dónde está la biblioteca? No, no hay biblioteca. Bueno, entonces di el curso, ¿verdad? Y yo me inventaba, yo era muy inventivo para dar clases. Y entonces yo creo que eso le gustó a mis alumnos, y entonces cuando terminó el cuatrimestre, resulta que estos, sin decírmelo, se fueron a la administración de la escuela, y dijeron, nosotros queremos que Álvaro Rojas sea nuestro tutor. Y entonces me llamaron, y me dicen, mire, Álvaro, lo hicimos tutor a usted. Bueno, perfecto. Y si había alguien que se quejaba de la cantidad de estudiantes, era yo. Esto les va a hacer gracia. ¿Sí? Yo decía, en un taller de diseño, no deben haber más de 12 o 13 o 14 estudiantes. Llego yo el primer día del segundo cuatrimestre, quedaba clase yo ahí, y hay 77 estudiantes matriculados en mi tutoría. Yo dije, pero esto es una escuela, tengo una escuela en mis manos. Fui a reclamar. Dije, ya no se puede hacer nada, ya se matricularon con usted. Dije, déme, déme el programa, déme el programa, por favor, señorita. Me dice, ¿cuál programa? Yo como, ¿cuál programa? Yo en una escuela en la que hay un programa. Me dice, no, aquí cada tutor arma su propio programa. Bueno, a mí, es que yo no puedo explicar lo que yo sentí. No había biblioteca, no habían talleres, no había diapoteca, no había programa. La mayor parte de los profesores eran, de los arquitectos, eran arquitectos que se dedicaban a la arquitectura comercial. Yo he venido de una escuela donde todos mis profesores arquitectos eran lo mejor de la ciudad. Eran los que se publicaban, eran los que escribían libros. Algunos no eran famosos, pero uno podía conocer algo de su obra y una obra, pues, buenísima. Sí, recuerdo que uno de mis profesores de primer año me tocó luego en segundo y nos dio una visita a un proyecto que él estaba diseñando, estaba en construcción. Era un proyecto perfectamente niciano. Sí, era un proyectazo lindísimo. Sí, increíblemente detallado. Sí, entonces él no estaba haciendo la cosa comercial. Él estaba haciendo la arquitectura intelectual, la arquitectura que de alguna forma se mete en lo cultural, ¿verdad? En mejorar la cultura. Y yo me acostumbré a eso y yo creí que así era todo el planeta, ¿no? Bueno, yo y a mis colegas que habían estudiado en México y en la UNAM, los profesores eran, la mayoría o muchos eran los mejores arquitectos de México. Bueno, yo vine a enseñar a una escuela donde tal vez eran muy buenos profesionales, pero no eran los que estaban enriqueciendo la cultura con arquitectura. Entonces, esa fue mi primera experiencia y ahí mismo yo dije, no, aquí lo que hay que hacer es otra escuela, una escuela de arquitectura nueva. Vean qué locura. Me llama Carlos Hernán Segura, que en paz descanse, que era profesor en, fue compañero mío junto a directiva del Colegio de Arquitectos y enseñaba en el estudio en generales, y también, y entonces decidí abrir una escuela que empezó primero en una universidad que se llamaba Libertas, que era un desastre y que yo di clases literalmente en un garaje, sí, en un garaje de una casa en Barrio Escalante. Ahí Carlos Hernán sí era más serio y mandó a comprar unas mesas, entonces había mesas de dibujo, pero pronto decidió que era muy mala la universidad, es más, el colegio, era el Colegio Libertas de la Huaca. Lo cerraron y él buscó cobijo en la Veritas, donde se lo dieron, habían dos escuelas de arquitectura, y nosotros éramos el programa B de Veritas. Y yo ya venía con la idea de aquí lo que necesitamos es una nueva escuela de arquitectura, bla, bla, bla. Eventualmente conocí a, bueno, necesitamos más profesores, Carlos Hernán me encargó, buscate a alguien, le digo, bueno, yo sé de un arquitecto que se llama Fausto Calderón, que me parece que es un buen arquitecto, y me dice, vos le hablarías, sí, yo le hablé, y trajimos a Fausto, y luego llegó Víctor Cañas, y nos hicimos muy amigos, y a ellos yo les tiré la idea, ¿por qué no hacemos una escuela de arquitectura nueva? No, 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 la huaca ni siquiera es todavía aceptada aquí, no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero hubo mucha oposición a la huaca, sí, y entonces, bueno, en fin, ahí empezó, digamos, la idea de lo que llegó a ser la Universidad del Diseño, y en eso vino el carasazo, y yo decidí irme a escampar a Nueva York, y ahí estuve ocho años más, trabajé con diversas firmas, una experiencia riquísima, y eventualmente decidí regresar, y llegué aquí como en agosto del 88, me volvieron a invitar a dar clases, fui al Estudium Generale, y estuve una mañana, renuncié, esa misma mañana renuncié, don Alberto Di Mare me dijo, bueno, cuando vengas me encantaría que vinieras y nos ayudaras, y yo acepté, pero me encontré que, no sé, era más de lo mismo, otra vez, ¿verdad? Y Carlos Nasegura me llamó, mira, vení aquí, entonces me fui a Veritas, ahí me encontré con mis amigos, y de ahora habitación es una escuela muy grande, ya no éramos 40, sino que eran 250 los profesores, pero la cosa seguía mal, y entonces yo otra vez volví a hablar con mis amigos, y me dijeron, no, no, miren, ahora me he dado cuenta que hay ocho universidades privadas, tal vez valga la pena pensar en una universidad de arquitectura. De esa época, una de las obras más interesantes para analizar es sin duda el proyecto del edificio OVNI. Usted adapta y contextualiza las tipologías de pasaje urbano que había en esa época en San José Varios, y la de edificios de uso múltiple, y crea algo, algo nuevo, algo nuevo para San José. ¿Qué nos puede decir de ese proyecto? Y bueno, me encanta la pregunta porque si el OVNI en realidad, antes que el OVNI fue la ampliación del antiguo aeropuerto Juan Santa María, por supuesto ya demolida, ¿verdad? Porque, demolido todo, porque el edificio viejo de Santa María lo diseñó Jorge Escalante, que en paz descanse, y si mal no recuerdo es de 54 o 55, y mi ampliación es de 76, del 76 al 79 casi, más o menos. Bueno, el edificio OVNI es, es un, tiene una curiosidad, que es que ya yo estaba, tenía mi propio estudio y daba clases, y en el estudio, ya daba clases en el estudio en general y en la Veritas, ¿verdad? Y también en la, en la Escuela de Artes Plásticas. Una, un buen día caminando por los pasillos del estudio, me encuentro con Carlos Escalante, Carlos que ya nos conocíamos, ¿verdad? Y además pues nos veíamos a menudo ahí, pero esa, esa tarde me dice, hola Álvaro, hombre, viera que, a mí encantaría hablar con usted, claro, con mucho gusto. Me dice, viera que es que tenemos un proyecto en Dipsa, que no ha habido forma que le entreguemos, estamos tan ocupados, y necesitamos ayuda. ¿Usted no le interesaría? Claro. Bueno, entonces ya me entrevistó de nuevo, y me presentó el proyecto, y el proyecto era el OMNI. Vean qué curioso, ¿verdad? Entonces habían unos croquis, habían intentado hacer algunas cosas, pero estaban realmente ocupados. Y yo nunca pregunté por qué no le entraban al OMNI, si era un proyecto grande, ¿verdad? Y me ha caído el 4 muchísimos años después. Carlos Escalante y Ricardo Olfo Jiménez, fundador de Bandera de Timénez, eran íntimos amigos, muy buenos amigos. Es más, Carlos le había diseñado su casa a Richard. Y yo supongo que, como la mayor parte de los proyectos que llegaban a Dipsa, eran proyectos privados, que cumplían con, pagaban sus honorarios y todo, y tal vez a algunos de sus amigos, tal vez los trataban bien, como suelen decir, ¿verdad? Tal vez había algún trato especial y lo dejaban. Y bueno, y me tocó a mí la oportunidad de entrar en el proyecto. Al principio, como el proyecto era grande, el proyecto de 15 mil metros cuadrados, en el centro de San José, donde estaba la nación, ¿verdad? Empezamos a trabajarlo juntos, Carlos y yo, ¿verdad? Claro, yo estaba también todavía muy joven, estamos hablando de 79, yo tenía 30 años, si bien yo había diseñado un montón de obra, bueno, no solo aquí, sino en Estados Unidos, y el edificio de la, de las salas de abordaje del aeropuerto era grande, también tenía 15 mil metros cuadrados, 350 metros de largo, y yo estuve a cargo, yo era el jefe, yo era el jefe del departamento de arquitectura de edición civil. Entonces, pues tenía una, una, mucha experiencia, es decir, todo, en todos los aspectos administrativos, yo llegué solito a una oficina de ingeniería, que luego yo logré que se convirtiera en una oficina de arquitectura de aeropuertos, y yo tenía solo en esa oficina como 15 colaboradores, y, y entonces, bueno, por supuesto esa experiencia, aunque tenía 30 años, ¿verdad?, me permitía a mí entrarle a un proyecto más grande, pero, a los inicios del OVNI, éramos, digamos, Carlos y yo diseñando juntos, y entonces era, un arroz con mango, yo no estaba muy satisfecho, y un buen día dije, no, voy a agarrarlo de Carlos, lo hago un rollito, y, y empecé a pensar, este proyecto, con, eh, un gran atrio central, ¿verdad?, el, pues la, la propiedad es como un, es una especie como de L, con una pata muy gorda, y una pata muy delgadita, entonces en Avenida Primera, es la fachada principal, y, y en Calle Tercera, es más cortita, la que da a frente, o a donde estaba Lehmann, por el costado de la calle, ¿no?, de la avenida, por supuesto, entonces, eh, bueno, como, como dijiste vos antes, Luis Alberto, todavía en ese momento había varios pasajes, y, y, y yo, a mí me encantaba recorrer esos pasajes, pasajes Jiménez, en la galería, ¿cómo era que se llamaba?, habían varias, ¿no?, y entonces, eh, yo, yo pensé, por supuesto, si aquí es que el proyecto está pidiendo a gritos, y la ciudad, están pidiendo a gritos, una, un pasaje, entonces, de ahí un poco surgió la idea del pasaje, y entonces, pues para conectar el ala delgadita, con el ala, con el ala gorda, eh, tenía una especie de bisagra, que era ese atrio, un atrio que tiene como siete pisos de alto, en su punto más alto, el edificio estaba diseñado para nueve pisos, eh, y uso mixto, por supuesto, el programa, eh, no lo inventé yo, era, era un programa que los desarrolladores, que, eh, fueron Valderlati Jiménez, eh, habían estado discutiendo con, con, con Carlos Calante, y yo, pues me involucré, y, eh, llegamos a la conclusión de que, debía ser un edificio de uso mixto, con dos niveles de, de locales comerciales, luego cuatro de estacionamiento, y tres de oficinas, entonces eran nueve pisos, y en el ala pequeñita, eh, habíamos pensado en que fuera solo comercial. Yo vi una gran oportunidad para trabajar estereos faciales, por supuesto, aquellas eran todo un sistema, ¿verdad? prefabricado, con mucho control en fábrica, y cosas de ese tipo, y aquí nadie había, nadie había construido ninguna. Sí, había una en construcción, que diseñó, eh, Madrid de Meservil, Memo, Memo, Madrid de Meservil, para el centro de visitantes, en el, en el volcán Poas. Es decir, los dos estamos construyendo al mismo tiempo, ¿sí? Pero la de Memo, desafortunadamente, se la comió la lluvia ácida, porque era de, era de acero, era de metal. Y, eh, entonces, pues, no todo el mundo iba al volcán Poas, pero, todo el mundo andaba en San José, y el, y el OVNI, eh, entonces, bueno, yo introduje esta gigantesca estereoespacial, yo ahorita no me acuerdo de las dimensiones exactas, pero ese atrio, mide más o menos unos, unos, unos 25, metros, por unos 20, pero la estereoespacial inclinada, mide como 25 por 30, algo así, es inmensa, es inmensa. Todo esto me lo, me lo, me lo diseñé, durante unos días que Carlos no aparecía en mi, en mi estudio, de Dipsa, y entonces, ya, ya yo tenía todos los croquis, tenía cortes, tenía, eh, plantas, tenía un montón de cosas, y un día me llama Carlos, como a las dos de la tarde, a mi estudio, me dice, Álvaro, usted puede hacer mi favor, usted puede, usted puede mandarme el rollo del, 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 del proyecto, del OVNI, aquí estoy en una reunión con los clientes, y yo dije, hasta aquí llegué, porque Carlos, Carlos no ha visto mi propuesta, yo no he tenido oportunidad de discutirla con él, ¿verdad? Ni, ni mucho menos explicarle por qué yo decidí abandonar el trabajo que estábamos haciendo en mi novio, ¿verdad? Y, pero no tuve otra, eh, yo era arquitecto asociado, yo no era socio, yo, ni siquiera era empleado, eh, de tiempo completo, sino que yo había sido contratado para diseñar ese edificio, luego me pusieron a diseñar otros ahí, mando yo el rollo, y me, me, me voy, me voy a mi oficina, y no pasó un minuto cuando suena el teléfono de Carlos Calante, mira Álvaro, usted podría hacerme otro favor, usted podría subir a, a la sala de cultos, y yo dije, bueno, y, y, y lo, pero fue algo fantástico, porque, porque Carlos lo dijo ahí, les dijo, les dijo a los tres socios, estaba Ricardo Olfo de Jiménez, Rodrigo Vandelati, Víctor Acuam, estaban los tres, nunca me olvido, ¿verdad? Y, eh, usted, es que nosotros desenrollamos esto, y, yo, yo tuve que confesarles a ellos que yo no había visto esto, usted podría explicarlo, lo expliqué, y los de Vandelati Jiménez, especialmente, Richard, estaban encantados, y yo, imagínense, un arquitecto joven de 30 años, era con un edificio de 15 mil metros cuadrados, en el puro centro de San José, ¿verdad? Con sus tres clientes ahí, con sus clientes, y, y las reacciones eran, eran positivas, eran, nada más, yo lo expliqué, ni siquiera estaban muy claros, en que era un estereoespacial, y nada de eso, había suficientes croquis, entonces, bueno, cuando terminó la reunión, Carlos y yo, ya, bajábamos las escaleras, de Dipsa, que era un laberinto, eh, Carlos me pone el brazo en el hombro, y yo dije, esto me va a echar, y, y me dice, eh, Álvaro, de ahora en adelante, usted se queda con este proyecto solo, yo me dedico a mis otras cosas, entonces, me, me, me dio una oportunidad, maravillosa, yo esto, se lo agradezco infinitamente, por un lado, a Carlos Escalante, y por otro lado, a los socios de, de Vandelati Jiménez, muy especialmente a Ricardo Adolfo, porque me apoyaron, completamente, y entonces, bueno, hicimos planos, tuve la suerte de tener un dibujante fantástico, que espero que esté vivo, que se llama Quintín Murillo, que era un tipo que inventaba máquinas, entonces, para él, cualquier dibujo de lo que fuera, era, era, era una invención, yo, por supuesto, sabía cómo funcionaban, funcionaban las estrellas espaciales, pero había que hacer una serie de ajustes, y cosas, y Quintín dibujó todo perfecto, entonces, eh, bueno, esa anécdota, me parece que es importante, eh, muy valiosa, para mi formación, profesional, eh, en, en, en Costa Rica, para terminar la historia del OVNI, eh, eh, yo tuve mucho apoyo, por supuesto, de Carlos, cuando ya me abandonó, y me dijo, no, que dice usted con el proyecto, el que me apoyó todo el tiempo, fue Ricardo Adolfo Jiménez, eh, eh, y, eh, muy entusiasmado con el proyecto, en el 81, fue el Congreso Mundial de Arquitectos, en Varsovia, Polonia, aquellos tiempos, era apenas mi segunda vez a Europa, eh, y entonces, yo me iba un mes completo, entonces, me fui un mes, pero, por mi permiso, Dipsa estaba el OVNI en construcción, ¿verdad? Y les dije, señores, miren, me voy a, a lo del Mundial, pero, del Mundial de Arquitectos, ¿verdad? Pero, yo me quiero quedar un mes ahí, yo no voy a estar una semana y volver, y bueno, sí, sí, me dice Carlos, no, no, ese tranquilo, yo me encargo, pues, Carlos hacía la inspección, eh, arquitectónica, por supuesto, ahí eran los ingenieros que hacían las, las que correspondían, cuando regresé, la primera visita que hago a la obra, me dice Ricardo Adolfo Jiménez, mira, eh, eh, Álvaro, Carly, le decía, el Carly venía de inspección, pero, cuando había algo, que tenía que ver con el diseño o los acabados, él decía, no, esperemos a que le regrese Álvaro, ojo, ojo, eso a mí, sencillamente, eh, es invaluable, cuando un arquitectazo, como Carlos Escalante, dueño de la firma, yo no era dueño, yo era asociado, de verdad, era mi jefe, para, para todos los, verdad, para, para, decirlo de la forma más clara, yo trabajaba para él, eh, le dice eso al cliente, y entonces, bueno, porque me dijo Richard, mira, es que las columnas, nosotros queríamos que Carlos nos definiera como, y dijo, no, no, cuando regresaba, entonces, eh, eso es muy importante, y para terminar otra anécdota, yo, mis croquis, yo hice unos, unos croquis a mano de alzada, cortes, y yo, eh, como el espacio ese era tan alto, yo decidí, se le, es decir, un poco valorarlo, colgando banderolas, y tenía matas que colgaban, entonces, yo dibujaba, eh, uñas de gato, y diseñé, no sé, 15 banderas, y hacía, eh, unas grafiquillas, y cosas, ¿verdad? Y grafiquillos. Cuando ya el proyecto estaba terminado, y estaba, estaban por ponerle las matas, y lo demás, Ricardo Adolfo me llama, y me dice, Álvaro, decime una cosa, vos en realidad querés, uñas de gato, y le dice, quiero uñas de gato, y entonces todo tenía uñas de gato, y otro día me dice, mira, que mi esposa, Marianela, en paz descanse, me dio hace dos o tres años, eh, quiere, quiere reunirse con vos y con su posturera, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Aquí en, aquí en el hombre, ya, ya muy terminado, no sé, entonces nos reunimos en las banquitas de la, de la, de la, de la flaca, ¿verdad? Que yo diseñé unas banquitas, y, y ahí estábamos, Marianela, su posturera y yo, y Marianela tenía los dibujos de las, de las banderas que yo había diseñado, y entonces ellas, ellas querían que yo les afinara cosas, la posturera hizo las banderas que yo había dibujado, diseñado, para mis croquis, y estoy colgadas ahí, no sé cuánto, porque al final, pues yo, eh, terminando el OVNI, y me regresé a Estados Unidos. Ese proyecto siempre me ha gustado, y recuerdo que en la universidad, Alberto Liner nos mandaba a verlo siempre. Ah, sí. las, las cuestiones espaciales, y, digamos, la respuesta a la ciudad, son muy interesantes, si no hay en San José, otro proyecto así. Muchas gracias. Sí, bueno, la acera la hice más ancha, esperando poder unirla con la del edificio de la esquina, de Jorge Borbón, que en paz descanse, pero no pudimos, porque Jorge le hizo un muro de carga, eh, verdad, eh, que se mete hasta la acera, hasta la acera, entonces no pudimos unir la acera ancha, que él diseñó tan rica ahí, con la acera, tal vez no tan ancha, pero más ancha que lo normal, verdad, y luego, pues, le hice los desniveles, para aprovechar, no recuerdo el límite de altura que había, pero eran nueve pisos, y además, de camino vino la crisis, por la cual yo me fui a escampar a Nueva York, y Ricardo Oljo me dijo, mira, le vamos a quitar un piso, porque estamos nerviosos, y le quitaron un piso, entonces tiene ocho, ¿verdad? Tiene ocho, pero sí, la idea era que el proyecto respondiera, es decir, enriqueciera la ciudad, y por dicha, hasta ese tiempo la ciudad era, todos íbamos ahí, metidos, íbamos de compras, íbamos a bailar, íbamos a tomarnos unos, unos vinitos, ¿verdad? Era muy lindo, o sea, pues, a mí me encantaba, ahora me da miedo, la verdad que sí, y hay lugares, lugares lindos, cuando uno va, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Y bueno, nada más para terminar sobre el OVNI, el diseño es tropical, eso, eso es, vean que no es una caja de vidrio, habiendo ya yo diseñado unas cajas de vidrio, que gracias a Dios no se construyeron, entonces cuando diseñé el OVNI, pasé semanas y semanas y semanas, mirando la fachada, si ustedes se acuerdan, los pisos, el más alto, el octavo se sale, luego se remete el séptimo, luego se remete el sexto, ¿verdad? Y hay una especie de pantalla, lástima que lo borraron todo en Alucobondes, eso es una barbaridad, ¿verdad? No lo hubieran hecho, porque los concretos eran fantásticos, que sí que se llenan de pátina, por supuesto, una ciudad sucia, en la que la combustión, los motores de combustión interna, contaminan y ensucian todo, pues ensucian cualquier material, ¿verdad? Pero el concreto se puede lavar, se puede limpiar, pero bueno, en fin, entonces es una fachada pensada, aunque es fachada norte, ¿verdad? Nosotros sabemos que aquí el norte, el sol también sale por el norte, dos o tres meses, y luego diseñé un montón de elementos de ventilación que sacan el aire caliente, imagínense qué barbaridad poner un tragaluz gigante en el trópico, pero yo estaba consciente de eso, yo sabía que yo tenía que resolver el problema del calor, porque por supuesto no íbamos a, no había aire acondicionado, ni siquiera en el Cine Omni, en el Cine Omni hicimos ventilación forzada, con Armando Gutiérrez, el socio de Dipsa, que es ingeniero electromecánico, y todo lo demás fueron, habían unos tubos de cañería que yo puse en una pared al norte, y arriba, arriba, en la parte más alta del volumen de la escalera, y los ascensores, diseñé un montón de elementos de ventilación natural, en realidad son un montón de rejillas, que permiten que el aire caliente que está subiendo, que está jalando aire fresco, pero que al mismo tiempo se enfrenta a los vientos allá en la altura, ayudan a succionar el aire caliente, eso es totalmente bioclimático. ¿Cómo es que se inicia la Universidad del Diseño? Y si me pudiera decir, ¿por qué quiso hacer una nueva escuela de arquitectura? Tuve la ocurrencia, ¿verdad?, de proponerle a un par de amigos, abrir una escuela nueva, una escuela autónoma además, me interesaba a mí, desde que no fuera parte de una universidad, que no fuera parte de la UACA, y claro, aquellos amigos míos dijeron, estás loco, no te ocurre, y esto algo lo conté hace un rato, ¿verdad?, la UACA no fue muy bien aceptada al principio, porque este era un país de una universidad pública, ¿verdad?, que todavía hoy se considera la universidad, ¿verdad?, del país, ese es complejo de país chiquito, ¿verdad?, pero bueno, entonces lo que decidimos fue sentarnos a hacer una propuesta, yo me encargué de la investigación, investigué como 40 programas de arquitectura de Europa, de América del Sur, de Estados Unidos y otros lugares, y además, pues con las ideas que teníamos, los tres estábamos relativamente jóvenes, yo era el más joven, el más cercano a la graduación, ¿verdad?, yo me he graduado del 73, y estábamos en esto del 79, 80, digamos 80, ¿sí?, y pasamos como dos años preparando esta investigación y preparando una nueva propuesta de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura en Costa Rica, y esto lo ofrecimos a la Veritas, y a la Veritas no les interesó, entonces se quedó ahí durmiendo del sueño de los justos, en parte porque vino el carasazo y yo me fui a Nueva York, y bueno, y cuando regresé, ocho años después me encontré la misma cosa, me habían invitado a enseñar en el estudio, creo que ya conté que estuve solo una mañana y me renuncié, y me invitaron a la Veritas, y les dije, no, pues si la cosa sigue igual, la única diferencia es que ahora hay muchos más estudiantes, renunciemos, y me hicieron caso, y nos pusimos a trabajar duro en esto, eso debe haber sido en 89, preparamos un proyecto que superara en todo lo que había en Costa Rica, para empezar, la carrera duraba más, duraba cinco años y medio oficialmente, en la vida real, llegó a los estudiantes que duraban seis años y medio para grabarse, estudiando tiempo completo, una escuela diurna, empezaba temprano y terminaba tarde todos los días, que estaba abierta, 24, 7, 365, teníamos una biblioteca fantástica, que llegó a tener 5 mil o 6 mil libros, y no recuerdo, 3 mil revistas, yo creo que no hay una biblioteca en Costa Rica, y no creo que les interese mucho, ahora por el tema del internet, traté de reclutar los mejores profesionales en diferentes campos, porque la escuela tenía un programa de humanidades que duraba los cinco años y medio, es decir, todos los semestres, habían dos o tres cursos de humanidades, entonces la escuela, en la escuela, los menos éramos los arquitectos, sí, es decir, íbamos a tener como 50, entre 50 y 60 profesores, por supuesto, tiempo completo solo era yo, y teníamos tres filósofos, teníamos uno o dos psicoanalistas, un psicólogo, tres o cuatro artistas plásticos, era una comunidad como la Bauhaus, más o menos a la tica, sí, entonces era otra cosa, no era una escuela donde solo había arquitectos y un par de ingenieros, porque la idea era preparar los mejores arquitectos, y que fueran cultos, que fueran intelectuales, que fueran pensadores críticos, y así fue, como llegué a la escuela, bueno, el proceso es mucho más largo de la actual historia, el proyecto nació pobre, y murió pobre, pero en, solo en lo financiero, en lo académico, nosotros hicimos cosas realmente sobresalientes. Excelente, sí, claro, yo recuerdo los, los tiempos de la Universidad del Diseño, las actividades que se hacían, los congresos, las, las fiestas, ese tipo de actividades siempre eran muy diferentes a las de otras escuelas, y ni qué decir las exposiciones de proyectos. Relacionado un poco con esto de, de la Universidad del Diseño, usted, en 1998, cofundó y organizó, o inició la organización, de los Mundaneums, las reuniones internacionales de arquitectura, y esa historia, que es interesantísima, alrededor de 15 Mundaneums, alrededor del, del mundo, inicia, más o menos, en la época, o en el momento, en el que usted, le salva la vida a Oscar Niemeyer, podríamos decir, que, sigue tan vigente, que incluso el año pasado, ustedes ganan, en la Bienal Internacional de Arquitectura, de Costa Rica, el gran premio Bienal, en la categoría de publicaciones, por un libro, que, incluía el trabajo, de algunos de los participantes, de estos Mundaneums, entonces, yo sé que son 22 años, de una gran historia, pero que nos puede contar, de estos Mundaneums, uno de los objetivos claros, era que la escuela, formara, los mejores arquitectos, de Costa Rica, que fueran de, competitivos, planetariamente, ese, fue un objetivo claro, y lo logramos, de una vez lo adelanto, sí, lo logramos, pero, al principio, yo empecé a buscar, la forma, de que algunos de nuestros estudiantes, fueran de intercambio, a otras escuelas, bien buenas, pero, para contar un poquito, la anécdota, a la que se refirió, Luis Alberto, de que le salvé la vida, a Oscar Niemeyer, sí, puede ser cierto, yo estuve, yo suelo, cuando voy a una conferencia, me gusta sentarme atrás, estar como, como libre de la gente, y ver mejor, y todo, bueno, en esa ocasión, no sé por qué, decidí sentarme en primera fila, y me tocó en puro frente, esta era la, la conferencia de, de inauguración, de, de la, de la reunión internacional, de ACSA, que por primera vez, se hacía en América Latina, siempre la hacía en Europa, todos podemos entender por qué, pero bueno, entonces se hizo el río, y Oscar, empieza a dar su charla, tiene un, 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 ¿cómo se llama?, que usa uno para las, para pintar, un, 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 un caballete, un caballete, exactamente, un caballete, con papel periódico, y así unos croquis fascinantes, y con toda su historia de Brasilia, básicamente, una cosa divina, y arrancaba, y ya él tenía 92 años, entonces, hacía un croquis, arrancaba el papel, y lo tiraba, y una conferencia, que había durado una hora, o algo así, ¿verdad?, y, y yo sentaba en puro frente de él, yo tenía a, a don Oscar, a, a metro y medio de, de mí, ¿verdad?, y yo veía todo ese montón de, ya no se le veían los pies, ¿verdad?, y yo, y yo empecé a pensar, uh, ojalá que, que este señor no sea, no se entropiese, ¿verdad?, que, que no se entreguen los papeles, ¿verdad?, y, bueno, termina la conferencia, y tiene una maqueta enorme del Museo Niterói, ¿verdad?, el museo ese, enorme, blanco, es el mar, mar, ¿sí?, y a él, que había sido codiseñador del Ministerio de Educación, ¿verdad?, porque estaba, Lucio Costa, es, ¿cómo se llama?, pues, Oscar y Mayer, le conducía, colaboró algo con ese proyecto, era en el auditorio del Ministerio de Educación, que es un edificio fascinante, con una plaza fantástica, enfrente, en el puro centro del, de río, ¿verdad?, a Oscar se le olvida, que hay una gradita de esas que son muy peligrosas, entre la tarima y el, la circulación del auditorio, que, que mide, tal vez, media siete centímetros, algo así, y él, entonces, termina la conferencia, y nos dice que nos va a hablar del museo, y, claro, da un paso al frente, y se viene de bruces, y yo salto así, pero como, chapulín, ¿verdad?, y lo agarro, en el aire, y él venía así, de cabeza, venía, y lo agarro, pero de eso, yo ni lo piensa, es decir, nada más yo estaba un poco, como, ya preocupado, ¿verdad?, y espero no haberlo sugestionado, como decía mi abuela, ¿verdad?, entonces, lo, lo, lo agarro en el aire, me agarra, era un, era un paquito, pero era como un toro, un tipo grueso, ¿verdad?, me agarró, de aquí, bueno, me dejó los dedos pintados, ahí, como una semana, ¿verdad?, los moretes, me quedaron ahí, entonces, decimos que le salvé la vida, a don Oscar, y jugó como 10 o 12 años más, ya no me acuerdo, le murió de 108, una cosa así, ya no me, ya no me acuerdo, pero fue una experiencia fantástica, entonces, bueno, sí, ahí, en el cóctel, después de eso, yo no conocía casi a nadie, excepto a Rafael, que era quien me había invitado, y estoy yo echándome un vinito, cuando ya se aparece un arquitecto salvadoreño estadounidense, que se llama Guillermo Ongles, que viene y lee mi gafete, ¿verdad?, y me dice, hombre, vos sos Álvaro Rojas, sí, sí, claro, mucho gusto, me dice, es que he oído hablar mucho de tu escuela, ojo, él era profesor en Woodbury University, fue mucho tiempo profesor ahí, que el mismo Michael Rotondi, que era el director de Sire, me decía, aquí hay una escuela que nos respira en la nuca, y era Woodbury, en los Álvaro, no hay muchas, hay cuatro que hay, ¿verdad?, entonces, de repente se aparece otro tipo, que se llama Teddy Cruz, ¿verdad?, que es un tipo muy reconocido, desde hace mucho tiempo, guatemalteco estadounidense, gobernador de Harvard, y luego se aparece un mexicano, empezamos a hablar de educación, ¿verdad?, porque era una conferencia sobre educación, de arquitectos, y extrañamente coincidíamos en una serie de asuntos, estábamos muy preocupados por el estado de enseñanza de la arquitectura en América Central, expresamente, sí, era como de Panamá, Guatemala, tenemos unos problemas muy serios en enseñanza de la arquitectura, bueno, yo por supuesto les conté, bueno, ya Guillermo sabía de mi escuela, y, y por qué abrí yo la escuela, y todo esto que ya hemos hablado un poquito aquí, ¿verdad?, y entonces, es, tiramos algunas ideas, yo no me acuerdo quién fue, pero alguien dijo, hombre, porque no hacemos una, una conferencia itinerante, que, que viaje por toda América, ese, al principio era así, que viaje por toda América, eh, y que invitemos, pero la idea al principio era, invitemos a los Star Architects, esa tontera, pero así empezó, ¿verdad?, invitemos a los más grandes arquitectos del mundo, que vengan, eh, a las diferentes ciudades, y, y que la gente se enfrente a, a lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Japón, por ahí andaba la cosa, ¿no?, y, y eso llevó, eso fue mayo 23 del 98, entonces, ahí mismo tomó la decisión de encontrarnos, en Los Ángeles, eh, en diciembre de ese año, bueno, trabajar, preparar, ponernos de acuerdo, y internet, por supuesto, ya era, se facilitaba la comunicación, eh, y, eh, entonces, eh, bueno, yo regresé a San José, empecé a trabajar en el proyecto, eh, y tuvimos una primera reunión de dos o tres días, en la que vimos ya borradores del, el, ya habíamos contactado yo, me había encargado de contactar a algunos grandes arquitectos, para que fueran, y ahí decidimos volvernos a reunir en enero del 99, ya con el afiche terminado, todo, eh, bien armado para, celebrar, eh, Mundaneo en 1999, el primero en, en San José, y, y, bueno, el, el resto es historia, como dicen, ¿verdad? eh, y fue muy exitoso, y el primero, sí, Adrede, fue diseñado, como una especie de detonante, 19 arquitectos críticos y pensadores de lo más famoso del mundo, ¿verdad? Aquí estuvo Eric Moss, estuvo Michael Oton, y Carlos Jiménez, Lars Lerup, eh, dos argentinos muy famosos, Jorge Sakis, Pancho Yarnur, eh, bueno, era, era Enrique Norten, era una constelación. Pero no recuerdo, en el Colegio de Arquitectos, una actividad, donde estuviera la gente, que en ese momento salían las revistas, porque Enrique Norten, estaba en un gran momento de su carrera, rotóndico, morfosis, y toda esa cosa, estaba en ese momento, eran los noventas, era la década de él, ¿verdad? de su despegue como profesional a nivel mundial, y sea, y bueno, y los teóricos como Pancho Lierno, los Arquís, que ya eran muy reconocidos en América Latina, pero tal vez aquí nadie sabía ni quiénes eran, pero, ah, no, Ruth Berdesign estuvo ahí, que es considerada la crítica más importante de América Latina, y recientemente se ha ganado un premio, de la crítica, un premio de crítica de arquitectura, mano derecha de, 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 de Pablo Méndez, Pablo Méndez, ¿no? Y además, a nivel de, de temáticas, de investigación, en el tema de brutalismo, es una de las grandes instituciones, como dice usted, era un detonante real. Pero entonces, en uno de los almuerzos, creo que fue el primero, este, nos tocó estar sentados a la par, Enrique Norten y a mí, y Enrique, que ya era, re famoso, se acerca y me dice, mira, Álvaro, tengo que felicitar, me dice, reunir gente, como la que tenés aquí, aún en Nueva York, es dificilísimo, así me dijo, ¿sí? Eso, me encantó, entonces que, y, y, y me dio un consejo, me dice Álvaro, solo te faltaron, eh, unos periodistas, de las revistas famosas, te voy a dar el nombre, de un amigo mío, se llama Clifford Pearson, es uno de los editores principales, de Architectural Record, contactarlo, y lo invitas para la próxima vez, y así lo dice, y Clifford vino a todos, excepto a los que vino, Beth Broom, que es la segunda de abordo del Record, con quien desarrolló una gran amistad, y, y solo no estuvieron en Granada, España, y en todos los demás, ha estado Architectural Record, ¿verdad? Y fue, porque entonces Record nos publicaba, hay unos escritos por Clifford Pearson, muy lindos, que aparecieron en la revista Empresa, y varios de Beth Broom, también, es decir, todas las veces que vinieron, tal vez con alguna excepción o dos, que no, se les olvidó, o quien sabe qué pasó, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, fue, fue eso, fascinante, y tengo que contar otra anécdota, que es muy, fue muy importante para la escuela, y tiene que ver con esto que, 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 Luis Alberto me acaba de preguntar, y es que, durante los almuerzos, después de los almuerzos, nos reunimos otra vez en el beneficio, antes de volver a la, al auditorio del colegio, y, y, no sé, el primero o segundo día, me encontré a Michael Rotondi, viendo una exhibición, nosotros preparamos toda la escuela, dijimos, vamos a reorganizar todo, vamos a hacer una exhibición, y llenar la escuela de proyectos, en el noventa y nueve, y entonces, teníamos una exhibición, que mostraba, lo mejor del trabajo de la, de la escuela, en esos, en esos seis años, entonces, claro, cuando él estaba recorriendo la, 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 la exhibición, yo me la acerqué con, pues, con mucha confianza, y, y lo saludé, y, entonces, bueno, me dice Michael, tengo que decirte algo, Álvaro, he visto, estoy viendo los proyectos, de tus estudiantes aquí, y, no tienen nada que envidiarle, a los proyectos, que se hacen en Sire, y, esa bola se regó, y, y, hace unos años, visité Sire, ya Michael, por supuesto, no era el director, me dice, vamos a tomarnos un café, me lleve, me sienta, en las gradas, todo el mundo, sube y baja, me presentó un montón de profesores, y a todos les decía, miren, este es Álvaro Rojas, fundó una escuela, en San José, que es la Sire, de América Latina, a todo el mundo, le echaba el mismo cuento, adelante, Luis Alberto, muchas gracias, qué buenas, qué buenas esas anécdotas, y qué gran persona, verdad, Rotondo, es otro, que no tiene ego, es que, es lo que yo digo, cuando son grandes, no tienen ego, dónde lo esconden, qué dichosos, es un arquitectazo, y uno de los mejores pedagogos, de arquitectura del mundo, en mi opinión, junto con Juvenal Baraco, de Perú, y son muy amigos ellos, dicho sea de paso, enseñaron juntos, en UPenn, y por supuesto, John Hay, de los grandes pedagogos, pasando a otro tema, con su firma de arquitectura, Fornier Arquitectos, usted ha desarrollado proyectos, que incluso han sido premiados, por todo el mundo, la Casa William, son la sede de la compañía, Vandela de Jiménez, el centro de visitantes, de la Reserva Biológica, del doctor Luis Fornier, su propia casa de habitación, pero uno de mis favoritos, es el centro comunitario, el Rodeo de Mora, ¿quién nos puede contar, de ese proyecto? Por dicha, he tenido pocos clientes, y la mayor parte, han sido muy buenos, verdad, pero muchos, muy pobres, y no he podido, hacer mucho, pero bueno, hemos disfrutado, lo que hemos hecho, entre estas cosas, el centro comunal, del Rodeo de Mora, que es un proyectito, que diseñamos, de forma pro bono, y que, estaba relacionado, con una experiencia, muy linda, que tuvimos, con Renzo Piano, tal vez mencioné, tal vez no, pero lo menciono, bien breve, como resultado, de ese primer mundaneo, en 99, después de hablar, con Michael, después de que Michael Rotondi, me dijo eso, acerca de, de la calidad, de los proyectos, de nuestra escuela, me dijo, Álvaro, a mí me encantaría, llevarme estudiantes tuyos, a mi, a mi, a mi estudio, a que hagan pasantía, y yo, ni lerdo, ni interesoso, eso fue en junio, yo creo que ya, en septiembre, tenía dos, le mandé dos, y luego, fueron 10 o 12, John Osborne, que es uno, en mi opinión, uno de los mejores arquitectos, de Costa Rica, que es joven todavía, estuvo, fue, en pasantía de ocho meses, estuvo siete años, verdad, pero fueron, Rodigo Carazo, Javier Risco, tuvimos muchos, pero además, yo dije, hombre, si Michael, me dice esto, yo voy a hablar con otros, y al final, mandé un montón, y de ahí, surgió eventualmente, un, un graduado, de la Universidad del Diseño, y un día, me llama la atención, y me dice, mira, ya me gradué, yo tengo ganas, de ir a hacer alguna pasantía, de algún otro lado, y descubrí, que Renzo Piano, tiene una pasantía, porque no les escribe, y les plantea, que tal vez, la escuela pueda entrar, y así fue, mandé una carta, mandé el currículum, de la U del Diseño, esto fue, en, debe haber sido, 99, 2000, sí, sí, y un día, en abril, recibió una llamada, de París, me dice, Álvaro, mire, sí, leímos eso, nos reunimos, y nos encanta, la escuela que usted tiene allá, y sí, hemos decidido, que entre su escuela, a nuestro programa de pasantía, o quienes estaban, en esa, Harvard, Rice University, la, 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 el, el Instituto Tecnológico, de Monterrey, la Universidad de Brasilia, la Universidad de Genoa, por supuesto, Julio Renzo, es de Genoa, la Universidad de París, bueno, y eventualmente, trataron de, de jalar escuelas, de países no tan ricos, entonces, estaba una escuela, de África, de Sudáfrica, una escuela de la India, y a, bueno, y, y nosotros entramos, en, en la pasantía, y mandábamos, un pasante, todos los años, primero a Genoa, luego, desde, en la tercera, ya nos dieron, queremos que mande uno a París, entonces, iba uno a París, otro a Genoa, y de ahí surgió, eh, una, eh, carta, en dos mil, debe haber sido, dos mil diez, dos mil once, eh, en la que me escribía, la esposa de Renzo Piano, Mili Rosato Piano, diciendo, mire, hemos decidido, eh, ampliar el programa de educación, de la Fundación Renzo Piano, y, eh, estamos planteando, la posibilidad, de que, alguna de las escuelas, como la de India, la de Sudáfrica, la de México, la de ustedes en Costa Rica, eh, participen, eh, a usted le interesaría, por supuesto, qué quiere, qué haga, bueno, nada más conteste la carta, y, bueno, entonces, escogieron nuestra escuela, y entonces, empezamos a trabajar con, con, con Piano, eh, la historia es muy larga, no, no, no puedo contar, pero, básicamente, para sintetizar, pues, eh, la idea era un proyecto, que fuera diseñado bioclimáticamente, que simbolizara, que era el salón de la comunidad, ¿verdad? Que simbolizara democracia, que simbolizara unión, que, 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 que simbolizara reunión, y por eso es un cilindro, eh, que, eh, yo, como había muy poco dinero, y eran 750 metros parados que debí construir, porque era, no solo el salón, sino una cocina, con baños, con duchas, porque tenía que servir, eh, por si había un, una catástrofe, tenían que poder, eh, quedarse personas a dormir ahí, y además, hay una plaza de fútbol, yo estuve que diseñar un pequeño estalguecito, bueno, eso fue la idea mía, porque, la gente iba a ver los partidos de fútbol, a través de una malla, yo dije, no, como hay que diseñar unos vestidores y eso, voy a diseñarles el techo en forma de gradería, entonces la gente se sienta en la gradería, y abajo están los vestidores y todo, eh, eh, entonces, fue un proyecto que costó, aunque no lo crean, menos de 300 dólares al metro cuadrado, es todo de concreto armado, pedí donaciones, me donaron, eh, cerámica quebrada, esa que se rompe cuando se vuelca el furgón, o que se les cae de, cuando le están bajando, y entonces, para que fuera cero mantenimiento, o nada más se limpiara con una manguera, bueno, ladrillos, eh, de estos de ventilación, que hacen cartago, y todo enchapado en cerámica, y un juego de techos, de piezas rectas, por supuesto, pero que giraran, eh, junto con, eh, el cilindro, de manera, que se dieran, eh, formalmente, y piezas rectas, que no hubo que cortar para nada, excepto para la parte de arriba, que hubo que cortarlos en triángulo, pero entonces, eh, usábamos una mitad, ¿verdad? o en, sí, el triángulo, entonces usamos la otra mitad, entonces no desperticiamos ni un milímetro cuadrado, de ese material que es, eh, fibro, fibro cemento. Me gustaría escuchar la historia de cuando usted colaboró con Renzo Piano en la escuela para, para, para Mora, ¿cómo fue esa experiencia? Él mandó Piano, nunca vino, desafortunadamente, mandó dos arquitectos, uno que es su yerno, que es un italiano, que vive en París, y un arquitectazo turco, que ya se independizó, tiene, tiene una firma fantástica, y, eh, eh, y vinieron los dos juntos, les dimos un tour por varios pueblitos del Cantón, y, eh, eh, escogimos entre todos, eh, el rodeo, porque el rodeo tiene desafortunadamente todavía una escuelita de esas horribles, prefabricadas, muy mal diseñadas, un poco el estándar del Ministerio de Educación, que era un miedo, ¿verdad? Es más, le dieron a los arquitectos de Piano, este, este librito de, 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 que, de, 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 la guía, de diseño, a mí sí, yo tengo que confesar que me dio pena, me dio pena, es decir, yo, 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 yo soy critiquísimo de la arquitectura pública que se hace en Costa Rica, yo dije, qué horror, bueno, pero, eh, le dieron el librito, y, 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 por supuesto, pues, aquellos no sabían ni qué hacer con el librito, eh, pero ellos, eh, me parece a mí que lo que hizo falta fue que Renzo viniera a, a, a Costa Rica, y no, y el primer proyecto de Renzo era un, un techo curvo, era muy lindo, techo curvo de policarbonato, con un cielo de una cosa que se llama, eh, teflón acústico, yo, ni yo sabía que era esa cámara, me metí rápido y descubrí que es un, 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 una tela que usan para cuartos acústicos, y ya ahí empezaron los problemas, porque yo les decía, miren, señores, yo soy un bichito tropical, yo conozco muy bien cómo funciona esto, aquí no va a haber aire acondicionado, ni Dios lo quiera, eh, es ventilación natural, no pueden meter calor en un lugar que ya es calientísimo, bueno, y entonces la historia se, se llevó casi dos años, y como siete propuestas, y yo con, pues, con guantes de seda, con mascarilla, con, con mucho tacto, de decir, imagínense, decirle al maestro, no, mire, la cosa no va bien, y yo lo hacía, porque además yo era el arquitecto local, y a mí me tocaba, eh, asumir las responsabilidades del proyecto, entonces yo lo hacía con mucho cuidado, entonces llegó un, un día, simplemente una, una carta de Renzo, diciendo, Álvaro, queremos que usted venga a París, y esto, tal vez con esto termine esta, esta, esta respuesta, eh, fui a París, eh, y conocí el estudio de, de ellos, en, que, donde había un estudiante, de, nuestro, haciendo, la última pasantía, estuvimos diez años, por supuesto que, que este, este asunto, que voy a terminar de contar, terminó con las pasantías, además, la, 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 el diseño, punto dos, pero era como al revés, punto dos, al revés, eh, por dicha cerró, porque los que compraron la licencia, nunca entendieron el proyecto, no, no, no les interesó, eh, no iba a ser de la misma calidad que, que la, la versión que duró dieciséis años, que dirigí yo durante todo ese tiempo, eh, y, y, una de las cosas que realmente, me pareció que fue un honor, y, que, como a veces, bueno, para mí, Renzo Piano sigue siendo, como digo yo, eh, Leonardo da Vinci del siglo XX y el XXI. Bueno, Renzo siempre fue, eh, eh, junto con Richard Rogers y otros, uno de mis heroes, después del Pompidou, eh, 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 y, 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 y me encantó, me encantó. Y, y, y Renzo había reservado todo el lunes, o sea, la, como, la globina empezó a las nueve y media en punto, y a las nueve y media en punto empezó la reunión, y Renzo se sentó, empezó a croquiciar, etc. Bueno, me pasé, una maravilla, un tipazo. Es más, cuando ya finalmente en la reunión hicimos las presentaciones del caso, yo, pues puesto como juventico, le dije, un gusto, Mr. Piano. Me dice, no, 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 a mí nadie me dice Mr. Piano. A mí todos me dicen, Renzo, por favor, dígame Renzo. Y por eso es que yo le digo Renzo, porque por supuesto no somos amigos, no somos conocidos, él es el gran maestro, la verdad es que es así. Uno no debe ser igualado, jamás puede ser uno igualado a otra persona que es mayor que uno, que tiene, que lo anteceden grandes proyectos, grandes discursos. Yo creo que se merecen el respeto, ¿verdad? Por eso yo tenía mucho cuidado cuando yo les decía, bueno, esto no funciona. Y tuve la dicha de ir a cenar a, él vive en Place de Bosch, que es este conjunto del siglo XVI, vive en un apartamentazo que tiene el último espacio, en los techos mansardos, una cosa maravillosa. Y bueno, me pareció un gesto, un gesto de una gran persona. Yo creo que en general eso es lo que pasa, ¿verdad? Y recuerdo claramente cuando entré, ¿verdad? Me dio un trucillo ahí, estaba la silla de cartón de Frank Getty, nunca olvidó esto. Me dice, ah, esta me la regaló Frank. Y una cena, y una conversación muy amena. Y fue la verdad que para mí un privilegio haber trabajado. Bueno, ahí trabajé con Renzo Piano, puedo rajar por dos años, ¿verdad? Bueno, al final regresé a Costa Rica, después de, no me acuerdo, estuve como tres semanas por allá. Y desafortunadamente el proyecto terminó mal. Un día me escribió Renzo y me dijo, mire Álvaro, viera que no estamos contentos con el proyecto que estamos diseñando. Nos queremos salir, queremos, queremos donarle el diseño a ustedes. Y nosotros contestamos y dijimos, bueno, qué lástima, la comunidad está como loca. Y luego se volvió a escribir y ya. Y dijo, no, no, lo pensamos mejor. No, no, no vamos a donarles el diseño. Si quieren, les donamos 30 mil dólares a ustedes para que ustedes hagan el diseño. Y yo me reuní con el alcalde y con amigos y dijimos, no, no, yo dije, no. Y yo, por supuesto, no, no, no vamos a aceptar que no tome nada, ¿verdad? No puede ser, está bien. Y entonces le escribimos y se cerró el proyecto y el alcalde me dijo, mire Álvaro, necesitamos que nos diseñen la escuela de forma probó. Pero bueno, quería contar esta anécdota porque es muy bonita y un día la contaré con un mandujo de detalles. Y bueno, y para poder hacer la escuela que Renzo Piano estaba diseñando, había que tomar el lugar donde está un salón comunal y la escuela, porque él dijo, yo necesito un lote que sea más o menos cuadrado, que ojalá mida 30 por 30 y era más o menos justo eso. Entonces el alcalde del momento, Gilberto Monge, le dijo, mire Álvaro, te quiero pedir un favor, vos podrías diseñar el nuevo salón comunal. Y yo le dije, pues claro, mucho gusto. Entonces él escogió un terreno que es ya muy rural, aunque está solo a 400 metros del centrito del rodeo. Y ahí diseñé este proyectito que lo, por supuesto, probó, ¿no? Es decir, nosotros donamos nuestros servicios, los ingenieros y todo el mundo. Y la diseñé. Usted, para los que lo conocemos de cerca, parece incansable. Siempre hay nuevos proyectos, siempre hay actividades. Pero hay dos, dos muy interesantes, recientes y que no tienen que ver directamente con proyectos de diseño arquitectónico, pero realmente sí tienen que ver con arquitectura, que son Mondo Nostrum y la Escuela Noma de Diseño Planetario. Sí, claro, me encanta. Por supuesto, porque además voy a mencionar a dos de mis mejores amigos, que son tres en realidad, tres de mis mejores amigos. Habíamos sido invitados a una exhibición, una retrospectiva de la obra de James Wines, de Sight, ¿verdad? Quien no conoce a James Wines, no conoce a uno de los grandes arquitectos de todas las épocas de este planeta. Sí, él se hizo muy famoso con las tiendas Best en los años 70, una versión propia de la posmodernidad en arquitectura que no tiene nada que ver con todos aquellos chunches, ¿verdad? Que de alguna manera eran como pastiches de columnas griegas y todas esas caramadas. Eso fue una época realmente para el olvido de la arquitectura. Pero lo de James es muy diferente, ¿verdad? Porque James es el artista plástico. Se me ocurre a mí llamar a Michael Sorkin. Y entonces le dije a Michael, un poco en broma, revivamos la Universidad del Diseño, un proyecto que a él le había encantado. Y entonces le dije, hombre, ¿por qué no nos reunimos en Nueva York? Y claro, entonces invité a James e invité a Mauricio Quiroz, mi exalumno que dio su charla anoche en la Escuela de Arquitectura de la UIA. Y entonces decidimos tener una primera reunión en Nueva York, los cuatro. Michael Sorkin, el gran urbanista que desafortunadamente la COVID se lo llevó hace un año. Fue de los primeros, en febrero, en marzo del año pasado. Murió James Wines, Mauricio Quiroz y yo en el estudio de Michael Sorkin. Y empezamos a hablar, fue una tarde completa de conversaciones y ahí surgió la idea de no, 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 no hablamos de la Universidad del Diseño. Hablamos un proyectazo de posgrado a nivel mundial y ese proyecto fue en la Escuela Nómada de Diseño Planetario, que es un proyecto muy atrevido. La idea que propuso, si mal no recuerdo, fue Michael Sorkin, era unámoslo a Mundaneum. Hacémoslo un Mundaneum todos los años en Costa Rica. Los estudiantes serán de todo el planeta, tienen que ser graduados universitarios, pueden ser de cualquier disciplina, abogados, políticos, arquitectos, ingenieros, artistas, lo que sea. Pero que cada uno tenga intereses en los problemas reales de las ciudades donde vive, ¿verdad? Porque sí había siempre el tema urbano. Y que ellos en su ciudad, y ahora yo propuse, que ellos en su ciudad busquen un mentor, un arquitectazo, un urbanistazazo, como se diga, ¿verdad? Y que identifiquen un proyecto, que será el proyecto que van a desarrollar en este programa que daríamos una maestría. Era un programa de tres semestres. Tres semestres. Y entonces, el primer semestre era muy intensivo en Costa Rica, en un Mundaneum, y en unas clases que vendrían los mentores de diferentes lugares del mundo, y se hacían las, no me acuerdo cuántas horas, es un semestre, se hacían aquí en un mes o algo así, ¿verdad? Y entonces, pero después, antes, cada estudiante elegía de entre los mentores que los tenemos. Todo eso está hecho, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante de la India decía, hombre, yo aquí tengo grandes problemas de vivienda social, y de sus mentores he visto a un arquitecto urbanista de Rio de Janeiro que se llama Jorge Jauregui. Yo quiero ir a hacer mi segundo semestre con Jorge. Entonces, esa era la idea. Entonces, el muchacho de la India venía, hacía su primer semestre intensivo en Costa Rica, e iba al Mundaneum. Mundaneum era parte de las clases obligatorias, digámoslo así, ¿verdad? Y luego, de ahí se iba a Rio de Janeiro, y ahí hacía dos cosas. Mitad de tiempo trabajaba en los proyectos de Jorge Jauregui, y mitad de tiempo trabajaba en su proyecto con la supervisión de Jorge, ¿verdad? Y terminaba ese semestre, y ahora todos los estudiantes iban a Nueva York, era una cosa maravillosa. Iban a Nueva York, y sus mentores eran Michael Sorkin, James Wines, etc., y ahí terminaba su propuesta, la presentaba, y se ganaba su maestría. Por supuesto que el talón de Aquiles, de este proyectazo, eran los costos en viajes, porque todo el mundo viajaba por todo lado, por eso se llama Escuela Nómada. La escuela no tenía un campus, no tenía un campus, ¿verdad? Pero bueno, ese sigue vigente, yo sigo soñando con algún día lanzarlo, ¿verdad? Yo, sí, como dijo Luis Alberto, yo no me puedo quedar quieto. Y lo último, lo más reciente, es hace un año, precisamente, hoy es cuatro, el seis cumplimos un año, Luis Alberto, de estar trabajando en el proyecto de una revista digital que llamamos Mondo Nostrum, pero que es una revista inusual, no es una revista de modas, no es una revista para ver el proyectito más sexy que acaba salir de no sé quién, de no sé dónde. No, eso no nos interesa, para eso hay mil de esas revistas. Es una revista de alto nivel intelectual, pero enfocada en los problemas reales del planeta, ¿verdad? ¿En cuáles son los problemas reales? Un montón. Por supuesto, el ambiental, el social, los urbanos, los rurales, ¿verdad? En los que nosotros, los arquitectos, los urbanistas, los paisajistas, tenemos compromisos, tenemos intereses, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya el primer número ha estado terminado casi desde octubre y se nos ha quedado pegado por detallitos, bueno, ¿por qué? Es muy sencillo, somos once voluntarios, tal vez doce, se nos surgió más recientemente marina, ¿verdad? Y somos once, doce voluntarios, todos, ¿verdad? Y todos están ocupados. Hay tres chicas que estudian humanidades en la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona, está el famoso crítico Freddy Massad, está Mauricio Quiroz, que es profesor en la Universidad de Toronto, está ocupadísimo con eso y también además tiene sus proyectos privados. Hay dos arquitectos jóvenes de Granada, pero uno está terminando la maestría en Barcelona, la chica está terminando su maestría, creo que es en Granada, está Luis Alberto Quiroz, que digo, Luis Alberto Monque, que también tiene muchas cosas que hacer, ¿verdad? Se mete también en muchos enredos interesantes y entonces nos ha llevado mucho rato, pero ya la tenemos terminada y esperamos lanzarla a finales de este mes, principios de julio. Es una revista que para mí realmente es fascinante, tiene una serie de componentes diferentes, algunas entrevistas, algunos artículos que escriben arquitectos de diferentes lugares y no son solo arquitectos, son urbanistas, paisanistas, intelectuales, hay, en este primer número escribe un artista plástico de Granada, un experto en la Alhambra y en las geometrías que diseñan o diseñaban los árabes, ¿verdad? Los arabescos, hay un artículo muy bueno por él y bueno, no les, no cuento todo, sí cuento todo, hay, hay, esto va a salir pronto, de todas maneras, yo creo que va a salir primero la revista que esta, esta entrevista, pero es una revista de otro nivel, está pensada para, para que, ese es el sueño nuestro, que, que esto le llegue a, a un público amplio, no solo a los arquitectos ni a los urbanistas ni a los paisajistas, sino que ojalá le llegue a los políticos, a los tomadores, tomadores de decisiones, a los estudiantes de diversas carreras y, sí, estamos concentrados en, que el contenido sea lo más relevante y pertinente y no, 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 no interesados en las modas de la arquitectura. Yo, yo considero que es, que es un, es un gran proyecto que el mundo necesita y, y bueno, ahí ha surgido desde Costa Rica con apoyo de, de toda esta otra gente de España y de Canadá, etcétera. Buenísimo. Bueno, creo que aquí, aquí nos despedimos. Ustedes probablemente vean una o dos horas de entrevista, pero nosotros conversamos el triple solo para esta entrevista. Sí, así que ustedes se lo pierden. Muchas gracias y buenas tardes. No, hombre, muchas gracias, Luis Alberto, muchos éxitos en todo y, por supuesto, con este proyecto tan necesario. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.